Gracias Fernando, muy buenos días. Agradecer también el agradecimiento hacia todos los medios de comunicación que estaban, mis compañeros de entrenamiento, de patilas, que están ahí también, a conocer, a mis familias, que andan por ahí también, para mí es un apoyo importante y vivéis un día también importante. Como ha dicho Fernando, tengo que aclarar o decir que ha sido un acuerdo por ambas partes. Está claro que si uno quiere, no hubiéramos firmado ni hubiéramos hablado. Se dio algún entendimiento pleno de las dos partes. Cada uno ha puesto lo que pensaba, lo que le parecía como terminar mi carrera y creo que la mejor opción va a ser esta, de prorogar este contrato que terminaba el 30 de diciembre, no sé cuántos tiene el 30 de diciembre del 2014. Y yo solo decir que estoy muy satisfecho, que estoy contento. Era lo que yo pretendía. Creo que todavía puedo dar este año. Es lo que me queda. Deportivamente puedo estar al nivel que la empresa va a requerir y que los rivales y los compañeros van a ser, que espero ser competitivo. Yo creo que los deportistas tenemos que trabajar y tenemos que entrenar con unas metas puestas también. Para eso no es para eso principalmente, pero yo creo que también estar bien de cabeza y prepararte físicamente para afrontar unos retos sobre todo. Yo creo que eso es fundamental. Para mí eso es un gran reto. Como ha dicho Fernando, este año jugaré mi último campeonato de 4 y medio, que es el primer gran reto que yo tenía. Yo me quiero despedir jugando los campeonatos y siendo competitivo. 4 y medio es un torneo que me encanta jugarlo y este año será el último.